Saludos muchachos, buenos días, lunes empezando la semana, un poquito ahoradito con el taller lleno Muchísimo trabajo, me he agradecido a todos ustedes Hoy vamos bien sencillo, el video de hoy se trata de una pregunta bien frecuente que me llaman Y me dicen, mira Rivera, voy a montar tal equipo, tantos amplificadores, tantos watts, tantos de estos Cuanto necesito de batería, ese es el video de hoy, necesitamos una fórmula sencilla que ya diseñamos Para determinar cuánto necesitamos de amperes hora en batería para su equipo Típico boricua, compran todos sus equipos primero y después quieren saber cuántas baterías necesitan para eso Pero hoy les vamos a explicar, la fórmula yo la tengo aquí en la pizarra Esto se diseñó, muy agradecido con mi gente de diferentes países, especial a John García Que es el propietario de Altenadores Atomic Él fue parte, el partícipe de esta fórmula, él lo hace un poquito más desagrado Pero se hizo con varios competidores en mente Cuántos necesitamos de amperes hora en tantas baterías para que sepan Son tres pasos, tres pasos El primero es bien sencillo, va a sumar los watts total de su equipo Cuántos watts tú tienes Ahí le doy un ejemplo, tiene un amplificador de 3000 Van a utilizar el modelo del amplificador para averiguar cuántos vatios estamos trabajando Sería por ejemplo, van a utilizar un 3000 para voces, un 3000 para abajo Y 1000 watts para Twitter y Driver, los sonidos hay Sería 7000 vatios en total, 7000 watts Ya sabes el total de tus watts que vas a utilizar en tu equipo Entonces vas al paso número 2, vas a dividir esa cantidad entre 20 El número mágico, lo vas a dividir entre 20 Hay gente que ese número lo pueden variar un poco Pero este es el mínimo, lo que sería lo menos que tú necesitas de batería En este caso, 7000 dividido entre 20 te da 350 Y obviamente pues son 350 amperes hora de batería Para esa cantidad de vatios, para 7000 vatios necesitas 350 amperes hora de batería Para que tu equipo trabaje de la manera más óptima Óptima Hay mucha gente porque tiene menos amperes hora de batería Pero van a verle por qué él compensa Y obviamente le da menos cantidad de tiempo Porque están sonando y ya a los 15 o 20 minutos ya se le cayó el voltaje Para evitar eso y poder sonar por más cantidad de tiempo Pues esa es la fórmula que hemos diseñado Total de watts dividido entre 20 Y te va a sacar cuántos amperes hora de batería tú necesitas Ahora esta parte es interesante El número 3 Divide esa cantidad de amperes hora que habíamos hablado Entre 2.5 Que es un número bastante común Y vas a saber cuánto es lo menos Que tú necesitas de alternador En tu carro Cuánto es lo menos que debe ser el alternador Para tú trabajar Con 350 amperes hora Si tú tienes 350 amperes hora Lo vas a dividir entre 2.5 Y lo menos Tu mínimo alternador debe ser de 140 amperes El alternador del vehículo debe ser 140 amperes Si tú Tienes más Más watts Y necesitas Más batería Obviamente Necesitas Más alternador Eso es lo menos Lo menos para sonar Esa fórmula es bien sencilla El que necesita Se la voy a poner por escrito ya mismo Pero el que necesite Hacer esto al revés Saber Que si yo tengo tantos amperes Hasta cuántos watts Puedo llegar Lo que tiene que hacer la fórmula Viceversa En vez de dividir Va multiplicando Y si ya tú sabes Cuántos amperes Tiene tu alternador Eso va a determinar Cuánto es el máximo de watts Que puedes correr en tu equipo El video fue bien sencillo Saben la cantidad de watts Con eso determinan La cantidad de amperes Ahora que necesitas De batería Y lo menos Que debes tener De alternador Sabes que si tienes poco alternador Pues se tarda mucho más En recargar Si tienes mucho menos De batería Pues sabes que va a sonar Por mucho menos tiempo Y con la posibilidad De dañar tus amplificadores Ese es el videito del día Muchachos Espero que lo hayan disfrutado